Tiene miedo Le han acorralado Le han torturado de forma cruel Y ahora van a rematarle sin piedad Acabemos con la tradición más sangrienta Y es la fiesta nacional El ciclo de barbaridad Es la vergüenza De dominó Anata y foda El payaso asesina Y tortura sin estúpulos Es el animal En el humano Mami por los cines apoderados Y en el dinero Aunque hay que ser hoy Eres un invierno de nozando sol En la cilindad Asesinos a sueldo son Disfrutan de la sangre, la muerte y el dolor Que la patente tiene ruedo El animal es el carero Que se meten por los huevos Y nos ha ido a la cultura No nos engañan el sector No vayas a ya luchar La 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 Culpable, culpable De nuestro criminal Culpable, culpable Todo por igual Culpable, culpable Allá somos guys Hay que votar Y a votar ¡Venga! ¡Sáltalo! 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 Consolador Consolador ¡Bash ¡Para cienz'a criminal! ¡Hey! Y el torero es un imbécil ¡Acáltalo!